Ok, pues oficialmente buenas noches, estoy contenta de retomar nuevamente el live, el 6 de febrero era la fecha establecida para este live, pero por condición de salud no pude, he estado estas últimas, diría que dos semanas como que mi salud no se ha portado muy bien que digamos, pero hoy estoy súper contenta porque me siento bien, no tengo dolores extraños ni nada por el estilo, ni catarro, ni nada de eso, así que, ¿verdad? Definitivamente. Hola Alexandra Bella, definitivamente estoy súper contenta de que todo esté fluyendo para ya estar un ratito aquí con ustedes hablando del tema que le he llamado sexo, amor y diversidad funcional. Como todos saben, estamos en qué? En el mes del amor, dame si me sale el corazoncito, vamos a ver, mi corazoncito así extrañito, ¿verdad? En el mes del amor y la amistad, aunque yo soy de las que digo que el amor y la amistad debe estar siempre, saludos Jaime, debe estar siempre en nuestras fabulosas vidas, o no tan fabulosas vidas, pero, eh, regularmente, el mes de febrero es el de los colores rojos, el color rosado, hay muchas flores, hay mucha amor, así que, quise aprovechar esa, esa celebración del mes para, eh, hablar sobre sexo, amor y diversidad funcional. Bueno, mi life es un poquito más reflexivo, no voy a estar hablando de conceptos ni nada por el estilo muy, eh, bueno, muy educativo, muy académico, por darle una palabra, sino que un poquito más personal, un poquito más, eh, un poquito más, ¿verdad? De, de, gracias Jaime por decirme, voy a subir un poco más el tono de voz, gracias. Gracias, le voy a agradecer un montón, si me escuchan bien y si me ven bien, que me lo indiquen, a veces mi voz no es la más, la más alta, así que siempre le agradezco que me, que me indiquen que todo esté fluyendo bien, pues yo me envuelvo y me quiero que todo el mundo me escuche, y eso no me va. Así que, eh, como lo estaba mencionando, eh, vamos a estar hablando sobre sexo, diversidad funcional y amor, dañé el orden, pero un poquito más reflexivo, un poquito más personal, anteriormente yo he compartido con ustedes, eh, el live sobre sexualidad y diversidad funcional, y he hablado un poco sobre los mitos, sobre los derechos, pero esta vez quiero un poquito más, eh, reflexivo. Saludos, saludos, no es sexo, yes, good, definitivamente. Así que, eh, les voy a agradecer, los voy saludando, hola, hola, eh, voy a estar, eh, ¿verdad? Hablando un poco, posteriormente voy a estar repasando sus comentarios, les voy a agradecer mucho. Que participen, que comenten, ¿verdad? Para hacer una dinámica, un poquito más, eh, de conversación. Eh, así que, les voy a agradecer que puedan participar, si no están de acuerdo conmigo, también lo hagan, porque esto, ¿verdad? Es una conversación y un live un poquito más, así, más persona y más reflexivo, como parte de la celebración del amor, y la amistad, en este fabuloso mes de febrero, que no solo se celebra el amor y la amistad, sino también mi cumpleaños, así que, estoy lucida. Así que, les pregunto, vamos a ver si, si se ponen a participar un poquito. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando decimos la palabra sexo? No es, yo la he capito 500 veces. Así que, no es, ¿qué me cuenta? No te estoy tirando en medio, bueno. Eh, ¿qué me cuenta? ¿Qué uno regularmente piensa cuando dice la palabra sexo? Claro, como educadora, debo hacerles albedar, mientras ustedes comentan, que la palabra sexo en sí, como se supone que signifique, se refiere a las características biológicas de hembra o de varón. Esa es la definición correcta. Pero, en Puerto Rico y en muchos lugares del mundo, se refiere la palabra sexo a lo que es la actividad sexual. Regularmente, así que lo conocemos, y cuando vamos a decir, eh, quiero tener sexo, así que lo decimos. No decimos, ay, quiero tener actividad sexual, a menos que cualquiera, decimos más, más y más sofisticado. Así que, en este, en este, en este live me refiero a sexo como actividad sexual, ¿ok? Y porque es regularmente como, eh, todos lo conocemos. Así que, ¿qué nos viene a la mente cuando decimos la palabra sexo? Vamos a ver, vamos a ver si, si alguien participa, vamos a ver si alguien quiere compartir un poco. Vamos a ver. Mientras ustedes comentan, yo estuve reflexionando, para hacer este live, y regularmente cuando decimos, ¿verdad? Y me identifico, hablamos de la palabra sexo, casi siempre pensamos en lo que... En alguien con una figura espectacular, pensamos en quizás en un lugar paradisiaco, Pensamos en algo placentero, ¿verdad? Es como que algo bastante, yo diría que, muy influenciado, obviamente, por lo que venimos afuera. Los cuerpos esbeltos, las mujeres espectaculares, ¿verdad? Entre congillas, porque todos somos espectaculares. Y regularmente, pensamos en esa relación perfecta, en esa, cuando hablamos también de sexo, ¿en qué pensamos? En lo que tiene que ver con penetración. Así que, muchas veces, eso es lo que pensamos en lo general. Pero, ¿realmente eso es? Realmente, nuestra actividad sexual, o nuestra vida sexual, o nuestra experiencia de sexo, es así. Nosotros tenemos esos cuerpos esbeltos, nosotros estamos en esas iglesias paradisiacas, nuestras camas están siempre fabulosas, siempre queremos tener sexo con penetración. No, no, realmente no, realmente la actividad sexual, o el sexo, en cada uno de nosotros, pues, bien variada, e igualmente, no tenemos el cuerpo perfecto, aunque somos fabulosas, no siempre tenemos ese lugar tan espectacular, y que a veces queremos tener, pero quizá lo podemos trabajar para ello. Saludos. Y entonces, quise empezar por la palabra sexo, porque regularmente empezamos por la palabra de amor, y quería romper un poquito, ¿verdad?, con esa, con esa, esa fórmula, y romper más con la que nos pone así como un poquito más nerviosos. Y entonces, lo que yo quiero, como mencionar, es con respecto de qué pensamos, qué sexo, qué todo, y qué mirando, y a él, ¿te interesa? Mira, Noel, yo no sé cómo yo puedo pronunciar lo que tú escribiste. No, de verdad, no tengo la menor idea de cómo lo puedo pronunciar, pero tú sabes eso que tú escribiste, porque yo me cuesta trabajo poderlo pronunciar, así que Noel definió lo que es sexo, pero yo no lo puedo pronunciar, así que ustedes miren un poquito para arriba, y traten de leerlo, porque de verdad, y a mí me dice como que, ¿what? Así que Noel no lo viste tal vez, porque yo no entendí mucho, así que, así que, también podemos, gracias a lo que Noel comenta, podemos definir sexo, cómo nos dé la gana, ¿por qué? Porque es muy individual, la actividad sexual en cada ser humano es bien diferente, así que al final la poste, y gracias Noel por el comentario, podemos definir lo que es sexo, cómo nos dé la gana, y cómo lo podamos internalizar nosotros, pero la realidad es, que muchas veces la definición de lo que pensamos, cuando hablamos la palabra sexo, regularmente está influenciado, por todo lo que nos está acá a nuestro alrededor, y muchas veces se va fuera, de lo que es la realidad, y lo que somos nosotros, y qué pasa, muchas veces no nos sentimos tan identificados, y nos sentimos que quizás, lo vamos a disfrutar, como pudiese disfrutar de otra persona, porque no cumplo con los estándares sociales, de lo que es una persona que puede disfrutar la actividad sexual, así que, mi primera parte de este lanche, es romper un poco, con ese constructo social, que es una palabra que muchas veces se utiliza, de lo que es sexo, o lo que es la actividad sexual, al final aposta, la actividad sexual, y lo que usted determine, la sentencia, e igualmente, muchas veces pensamos también, en la actividad sexual, como heterosexual, puede ser homosexual, puede ser, como usted lo determine, para mí lo importante, es que esa actividad sexual, e igualmente para las personas, que trabajamos en el tema de sexualidad, es que sea por acuerdo, y que esa actividad sea placentera, para las personas que estén involucradas, y se tenga verdad ese respeto, así que, al final aposta, el sexo usted lo define, pero vamos a romper un poquito, con esa mentalidad, de los conductos sociales, de que todo tiene que ser, perfecto, porque realmente, ninguno somos perfectos, y, podemos construir, esa habilidad sexual, más placentera, acorde a nuestras particularidades, y que me dicen, que me dicen, de si hablamos de sexo, y una persona, con alguna diversidad funcional, que esté limitada, considerablemente, su movilidad, que, al final aposta, y todos tenemos un derecho, ¿verdad?, a una, a una, a experimentar actividad sexual, tenemos esa, ¿verdad?, hablando de la persona, con diversidad funcional, en este momento, esa persona, con diversidad funcional, tendrá la oportunidad, de poder, tener actividad sexual, si, no, a alguien, quizás, le parece atractivo, a esa persona, para, ser parte, de esa actividad sexual, o, simplemente, esa persona, no va a tener la oportunidad, de tener vida sexual, porque, tiene una diversidad funcional, ¿por qué?, si esa persona, quizás lo desea, pero, quizás el que está afuera, lo está viendo, de otra forma, que no es, ¿verdad?, de forma atractiva, etc. En, ¿verdad?, durante, el fin de semana, a finales de enero, a principios de febrero, yo estuve participando, de lo que fue, el Congreso de Sexología, de Puerto Rico, estuvo excelente, y una de las cosas, que más me gustó, fue, que se trabajó bastante, el tema de diversidad funcional, y sexualidad, y estábamos hablando, del concepto, de asistente sexual, que es, ¿verdad?, a manera general, ese apoyo, humano, para una, para una persona, con diversidad funcional, que así, desee, tener ese apoyo, saludos, y entonces, estábamos hablando, de esa posibilidad, aquí en Puerto Rico, y en otros países, el asistente sexual, existe, aquí en Puerto Rico, nada, pero, cuando hablamos, de una diversidad funcional, significativa, pues quizás, un asistente sexual, pudiese ser, un apoyo, excelente, para que esa persona, con diversidad funcional, ya sea, individual, o ya sea, en parejas, que ambos, tengan diversidad funcional, o que uno sí, uno no, y necesiten colaboración, pues ese asistente sexual, pudiese ser, un recurso, para que esa persona, puedan disfrutar, lo que conocemos, como sexo, así que, ya hablo un poquito, de sexo, lo que estoy mencionando, es para cuestionar, para reflexionar, para que ustedes, piensen un poco, qué es lo que ustedes, piensan, cuando hablamos de sexo, qué es lo que ustedes, piensan, de tener, de amor, ¿verdad? esa parte, de reflexionar, y cuestionarse, un poquito, y qué hablamos, y qué pensamos, cuando decimos amor, qué me dicen por ahí, estoy viendo un poquito, los comentarios, por encima, mientras voy hablando, voy a tratar, de verlos por aquí, por la computadora, hola Magda, tratar de ver, sus comentarios, por la computadora, qué me dicen, qué es amor, qué piensan, cuando digo, la palabra amor, vamos a ver, si puedo ver, los comentarios aquí, que es más fácil, sí, Juan, con placerla, hola, hola, qué me dicen, cuando hablamos de amor, vamos a ver, esta no es tan complicada, de sexo, se pusieron medio estimulado, vamos a ver, qué me dicen de amor, no es, y Magda, se están, ¿verdad? una interacción, así amorosa, y Magda, te envío besos, y a Noel también, y a todos, los aprecio un montón, a todos, así que, qué amor, de ahí estoy aquí, emanando amor, compartiendo amor, con ustedes, qué me dicen, el amor es el sentimiento, hacia otra persona, qué más, alguien más que me quiera hablar, antes de que yo empiece a hablar, como por ahí, como empiezo yo, a mí cuando, decimos amor, me acuerdo de, yo no sé de dónde salió, pero, de algún lugar, que dice, el amor es el sentimiento, lindo, 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 que no se puede definir, algo así, yo no sé, algo así, una frase, y siempre que, digo la palabra amor, me acuerdo de eso, de un sentimiento lindo, lindo, y como mencionó Noel, es, para mí, cuando pienso en amor, es algo, como bien amplio, yo siento, que es como que me arroba, yo no sé, una cosa así, es una extraña, y es bien complejo, porque quizás, lo que tú consideras amor, no necesariamente, lo que consideramos, otra persona, y, uno de los amores, que para mí, es más importante, y quiero, y quiero compartirlo, con ustedes, ay, ay, me estuvo suerte, ya mismo, voy a hablar de eso, una de las cosas, más importantes, para mí, que quiero hablar, con respecto al amor, es el amor propio, regularmente, cuando hablamos, de amor, pensamos en el amor, hacia otra persona, y el amor, hacia nosotros, si, es el amor, es algo que sale, de lo profundo del corazón, y hay diferentes tipos, de amor, tiene toda la razón, sale, el amor que yo puedo sentir, por un amigo, el amor que puedo sentir, hacia mi familia, hacia una pareja, hacia mis mascotas, etcétera, y el amor, hacia mí, y el amor, hacia ti, hacia ti mismo, ese es fundamental, ese es clave, para que tú puedas, compartir tu amor, hacia otro, muchas veces, ese amor, hacia nosotros, está un poquito, trastocado, ¿verdad? por tener una diversidad funcional, porque quizás, no sentirnos, bien con nosotros mismos, porque hemos tenido, muchos desamores, porque la gente, nos ha discriminado, porque la gente, nos ha juzgado, porque hemos demostrado, amor hacia otras personas, y no han sido correspondidos, y entonces, se nos trastocó, un poco, ese amor, que sentimos, hacia nosotros, y muchas veces, ni hasta nos percatamos, de que, debemos sentir amor, hacia nosotros, para poder, ¿verdad? vivir, para poder fluir, y entonces, te pregunto, cuando te miras al espejo, ¿cómo te sientes? ¿le tiras una riñada, a esa persona, que ve en ese espejo? o dices, ay bendito, mira esa ojera, ay bendito, nena, si tú no estás, ¿qué regularmente pasa? o nene, no te peinaste hoy, o mejor, ni me miro en el espejo, ¿qué regularmente pasa? va a ser como yo, déjame ponerme el listing, el otro listing, para sentirme más fabulosa, porque mi humildad, y mi, yo me amo mucho, demasiado, diría yo, pero hay veces que digo, ay nena, estás, un poquito distrumpida, pero también, y fabulosa como siempre, así que, esa parte del amor, pero que es bien importante, ¿cómo tú te sientes contigo? no tienes que ser perfecto, no tienes que ser perfecto, simplemente, sentirte bien contigo mismo, si hay algo que hay que mejorar, pues, poco a poco, lo podemos mejorar, pero que sea por ti, que sea para sentirte bien contigo mismo, y que, tú puedes también transmitir, ese amor hacia otros, ¿ok? así que, principalmente, quería mencionar sobre eso, pienso, y por experiencia propia, que tiene que ver mucho, con cómo tú te sientes, para poderlo proyectar a los demás, y entonces, ahí quizás las cosas, van evolucionando, y van, ayudándonos a ajustar ciertas cosas, porque, ahora si otra persona, tú puedes estar claro, el amor que tú puedes sentir, por otra persona, esas cosquillas, ese compromiso, etc., pero el amor que siente la otra persona, pues, es un poquito más difícil, tú poderlo entender, quizás un poquito más difícil, tú poderlo, percibir, hay veces que también lo percibes, y es mucho también, ¿verdad? que todo eso puede variar, pero, el otro es más difícil, tú poder controlarlo, y poder, ¿verdad? en manejar esa parte, de cómo esa otra persona, siente hacia ti, ¿ok? así que, para mí es importante, que se pueda trabajar ese amor, que tú sientes hacia ti, para entonces, poder ir evolucionando, y poder manejar esos amores, hacia otras personas, y como mencionó Sally, son diferentes tipos de amor, ¿verdad? así que me dicen, estoy viendo, vamos a ver, muy bien, amarte tal y como eres, ¿verdad? eso es bien importante, hay veces que hay cosas que, decimos, ay, pero es que, pero, ¿verdad? es parte de él, pero es importante, poderlo ir, trabajando, y entonces, Jaime, ya mismo voy a hablar, de lo que me mencionaste, y si yo digo, personas con diversidad funcional, o personas con impedimentos, que regularmente es como, como muchos lo conocen, y hablamos de sexo, y ya hablamos de amor, ¿qué pensamos? vamos a ver, pensamos en, un hombre, o una mujer, con diversidad funcional, física, sensual, atractivo, variado, diferente, ágil, o pensamos en alguien, que da pena, ¿qué regularmente pensamos? vamos a reflexionar, no voy a responder al respecto, porque eso es verdad, ¿qué tal si rompemos con la visión, que se tiene de una persona con diversidad funcional, porque regularmente hablamos que, ay bendito, tan bonita, ay bendito, tan guapo, y entonces, esa parte del, ay bendito, que yo detesto con toda mi alma y corazón, pero entonces, cuando viene este caballero, o esta dama, que rompe con los estereotipos, de lo que se piensa que es una persona con diversidad funcional, la gente, ¿verdad? reacciona, y dice, oh, pues a eso es lo que yo quiero, yo quiero que se rompa, con esa visión, que se tiene, de la persona con diversidad funcional, yo quiero que se vea esa persona con diversidad funcional, como un hombre, como una mujer, como un niño, como un adulto, ¿verdad? según sea, pero no con pena, y como una posible pareja, porque es sensual, porque es atractivo, porque te puede dar una buena conversación, como cualquier hombre, o como cualquier mujer, ¿verdad? romper con esos esquemas, que muchas veces no encontramos, que se tienen, a ver si puedo ver los comentarios, porque vi varias cositas, me tengo que parar, para ver, vamos a ver rapidito aquí, si mi computadora me colabora, ok, muy bien, exacto, ¿sentimos y padecemos todos? claro que sí, ambas partes, son bien difíciles, una persona con diversidad funcional, menciona, no es, vamos a ver, de importante, Jaime, lo que mencionas, no solo es, como la otra persona, te está viendo, sino es, que, que sentimos y padecemos, y quizás, tú consideras, que esa persona, es atractivo, que es válido, pero, siente y padece, y lo más seguro, quiere quizás, tener actividad sexual, que lo amen, que lo acepten, que lo quieran, etcétera, pero muchas veces, no vemos a esa persona, con diversidad funcional, como una potencia pareja, como una persona, que quizás, pueda ser, atractiva, sensual, bella, preciosa, y espectacular, como cualquier otro ser humano, que no tenga diversidad funcional, así que, hable un poco, hola Yuli, hable un poco, de sexo, de la palabra sexo, tratando de que, reflexionemos, y rompamos un poquito, con esos constructos sociales, de, que tenemos, cuando hablamos, o decimos, lo que es sexo, refiriendo más, tu vida sexual, hable un poco, del amor, y, resaltando un poquito más, sobre el amor, hacia nosotros mismos, tengamos, o no, diversidad funcional, para poder, compartir el amor, hacia los demás, y, hable sobre, la percepción, que muchas veces, se tiene, cuando decimos, persona, con diversidad funcional, y, fomentando, que se rompa un poco, con esa visión, que se tiene, de que una persona, con diversidad funcional, emana pena, no es atractivo, y no es, quizás, potencial pareja, cuando estamos, equivocados, y, como mencionó, también, Jaime, sentimos, y padecemos, como cualquier otra persona, así que, una de las cosas, que Jaime, mencionó, y que quiero también, abundar un poco, es que, regularmente, hay como un nicho, cuando hablamos, de lo que es, sexo y amor, una de las cosas, que considero, es que son muy individuales, ¿verdad? hay personas, que pueden tener sexo, sin sentir nada, no sé, ¿verdad? esa dinámica, de otras personas, en que, el amor, es pieza clave, para la actividad sexual, para el sexo, se está viendo extraño, vamos a ver si, vamos a ver si, si el life, se comporta, ahí, volvimos otra vez, y hay personas, que sin amor, no tienen sexo, ¿verdad? si, si no sienten un amor, hacia una persona, no tienen actividad sexual, yo pienso, que todas las herramientas, o todas las cosas, que tengan que ver, con, con sentimientos, puros y genuinos, contribuyen, al placer, de cualquier ser humano, si, volví y repito, que cada ser humano, es individual, cada persona, funciona de diferentes formas, y cada persona, considera, que es placentero, no es placentero, como lo considera, pero, soy de las que cree, en que, todo lo que sea, de buena vibra, todo lo que sea, con buenos sentimientos, todo lo que sea, genuino, y todo lo que sea, como una interacción, un poco más profunda, puede facilitar, o proficiar, esa parte, de lo que tiene que ver, con el placer, así que, hablando un poquito, así, de lo que, Jaime comentó, pues, esa verdad, lo que yo considero, así que, quiero ver comentarios, hola, Ivón, hola, hola, aquí hablando, de uno de nuestros temas favoritos, Ivón, haciéndolo un poquito reflexivo, algo sencillo, pero, en verdad, siempre llevando ese mensaje, de fomentar la inclusión, de, de romper un poco, con esas visiones, y con esos estereotipos, que se tienen, de lo que es la persona, con diversidad funcional, algo, verdad, nada muy, sofisticado, ni nada por el estilo, un poquito, verdad, de lo que tiene que ver, con, con, con lo personal, así que, no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario, voy a mirar así, rapidito, por si no se me perdió, ningún comentario, sale y comenta, que el amor no tiene límites, y después que ambos se amé, estén en común acuerdo, se puede, definitivamente, es correcto, Jaime, eso es una de las cosas, lo voy a leer textualmente, algunas personas, dan por sentado, que las personas, con imitaciones, o dificultades físicas, son asexuales, y eso no es correcto, asexuales, no se refiere, a que no les interesa nada, de lo que tiene que ver, con la vida sexual, eso es un mito, que lleva, 800 mil 700 años, y es producto, de esa visión, de pena, y de, darle más prioridad, a las limitaciones, que al ser humano, que es esa persona, y de sus sentimientos, y lamentablemente, a una de estas alturas, del tiempo, todavía muchas personas, piensan que esa persona, no les interesa ser, que no pueden, tener actividad sexual, y que no les interesa, pero es completamente, falso, cada ser humano, es bien distinto, y muchas veces, es esa visión, que se tiene de la población, con diversidad funcional, la que limita, muchas veces, la expresión sexual, y igualmente, el que tenga, la posibilidad, ¿verdad?, de tener actividad sexual, y disfrutar la vida, salen mencionando, muy cierto, uno tiene que sentirse bien, con uno mismo, para poder hacer sentir bien, a los demás, entenderlos, y amarlos, definitivamente, uno empieza con uno, y sigue por ir para allá, ¿algún otro comentario? ¿alguna duda, queja, cuestionamiento? Jaime, ¿qué me quiere responder, a tu, a tu pregunta, o comentario? Vamos a mirar aquí, ¡aja!, ¡sí!, muy bien, definitivamente, yo no sé quién lo inventó, Noel, ¿verdad?, eso, y, no le voy a dar crédito, ¿verdad?, a la compañía, no, no quiero, ¿verdad?, darle promoción gratuita, pero, sí, quiero resaltar, como, hay diferentes, alternativas, o herramientas, que pueden propiciar, una vida sexual, más placentera, e, igualmente, hay muchas alternativas, que pueden, también, invitarte, o, fomentar, a que tú, experimentes, otras cosas, que nunca, habías experimentado, o habías sentido, gracias a ciertas, herramientas, gracias a diferentes productos, y yo creo que, eh, esa parte, de tú, apreverte, a buscar alternativas, tengas o no, diversidad funcional, simplemente, para conocerte, simplemente, para la búsqueda, de placer, es bien importante, muchas veces, nos limitamos, a, X cosa, ah, porque, que eso es lo que hace, regularmente la gente, ah, yo no lo puedo hacer, ah, pues yo no voy a hacerlo, entonces, no, conócete, investiga, yo digo, que, vivimos en un tiempo, privilegiado, porque tenemos internet, y podemos acceder, a tantos recursos, y a tanta información, que nos puede ser útil, y que nos puede abrir, verdad, la mente, a experimentar otras cosas, que pueden aplicarse, a nuestra vida, y siempre todo, verdad, con mucho respeto, igualmente, con amor propio, e igualmente, para el disfrute, así que, no es definitivamente, todos esos elementos, que nos puedan ayudar, son súper bienvenidos, voy aquí, leyendo, Yuriza comenta, independientemente, de la diversidad, funciona en todo aspecto social, se define, en cómo uno, se proyecta, esto incluye, las relaciones, el entorno, y el disfrute, de la sexualidad, tengamos exacto, diversidad funcional, o no, nosotros somos dueños, de lo que llevamos, y lo que no llevamos, estoy partiendo, bueno Jaime, no entendí, más o menos, a qué te refieres, estoy partiendo, de la premisa, de que, para que se constituya, un parejo novio, con privilegios, tiene que haber sexo, bueno, si es con privilegios, regularmente, se dice, lo que se dice, cómo es, definir, que en Puerto Rico, es que tiene que haber, verdad, sexo, clarificado, un poquito, Yulisa comenta, si uno se proyecta, como una persona segura, y que se va a matar, y cual, es lo que los demás, verán en uno, esa imagen, que uno transmite, es la clave, para disfrutar, de ciertos placeres, definitivamente, es un trabajo, y lo digo, por experiencia, y por lo que he leído, es todo un trabajo, de uno mismo, y poco a poco, uno va, rompiendo, porque, también, el tener una diversidad funcional, no solo es trabajar, con uno mismo, es que tienes que lidiar, con la percepción, que tienen los demás, que regularmente, nos ven, como con, como un pena, y nos ven negativamente, y tenemos que luchar, también con esto, no solo con los dichos, que podamos tener, personalmente, definitivamente, no es bien importante, las personas, tienen que aprender, a adaptar a su entorno, y buscar alternativas, independientemente, tengas o no, diversidad funcional, yo me pongo, a pensar, en que, la gente que dice, ay, llevo 20 años, con la misma pareja, y ya, no tenemos tres sexos, y si lo hacen igual, todos los días, y bueno, entonces, como que, tengas o no diversidad, porque, hay que, ser creativos, hay que, eh, romper un poco, la monotonía, hay que buscar alternativas, y con una señorita, tenemos este espectacular, recurso de internet, que recientemente, estaba así hablando, y yo creo que fue, en el mismo congreso, que tú no tienes ni que ir, a una tienda, a comprar nada, para tu actividad sexual, hay páginas de internet, que te llegan a tu casa, el paquete, y nadie sabe, lo que está llegando, así que, no hay excusas, ok, ya entendí, Jaime, lo dije, porque he escuchado, personas diciendo, que después que yo, no le afloje, no somos para, es ahí el mito de clarificar, si esto es, cada persona, tiene sus percepciones, y su, y su, lo importante es, que, esa pareja, o esa persona, estén hablando, el mismo idioma, si no se está hablando, el mismo idioma, ya hay unas dichos, verdad, que hay que manejar, Yulita, un momento exacto, se luchan contra retos, y percepciones establecidas, si, no es solo manejar, las diversidades funcionales, romper con, y yo digo, que, lo podemos hacer, directamente, o sutilmente, simplemente, como tú te proyectas, y muchas veces, eh, nos proyectamos, de una forma, que sin querer, queriendo, le estamos llevando, un mensaje, a la gente, de romper, esos estereotipos, que tienen, sin mucho esfuerzo, simplemente, viviendo la vida, como se debe vivir, simplemente, hablando de sexo, de amor, de diversidad funcional, como lo estamos haciendo aquí, y ustedes, que están participando, conmigo, yo les agradezco, un montón, ¿por qué? porque estamos rompiendo, muchas veces, con todo eso, que tenemos que manejar, y como estamos hablando, de amor y la amistad, ¿por qué no hablar de sexo? ¿verdad? ¿por qué? porque es parte, del ser humano, y todo, independientemente, tengas o no diversidad funcional, el tema, hay que hablarlo, y somos seres sexuales, desde que nacimos, hasta que nos morimos. Ay, Julissa, Noel, Dios mío, es, da, si puedo pronunciarlo, amigos con privilegio, es igual, aguayateo, y no me llames, que yo te llamo, eh, quizás, verdad, es también, hay gente que dice, amigos con privilegio, eh, tú por allá, y yo por acá, cuando necesite algo importante, que me dé placer, te llamo, e igualmente, hay personas, que ya empiezan a ir a conectar un poquito, y ya trasciendrán más allá de amigos, pero, por lo que conocemos, de lo que es, amigos con privilegio, esa conexión, de, que, voy a salir contigo, y te voy a presentar a mi familia, o voy a, o, o, vamos a ir a salir, a comer, varias veces, el fin de semana, eh, regularmente, regularmente, como dice Noel, te llame, eh, ven para acá, y no, vamos a hacer lo que vamos a hacer, y, nos vemos la próxima semana, o, cuando necesite, placer, eh, existes, para mí, y, pues, eso tiene que estar bien claro, porque no toda persona está dispuesta, a, ser amigos con privilegios, no todas las personas, pueden manejar esa situación, o esa dinámica, hay personas que no tienen ningún problema, pero hay otras personas que no, y, vuelvo y repito, como mencioné al principio, las cosas tienen que estar bien, claras, porque si no, uno va para San Juan, y el otro va para Comuncio, y entonces, las cosas no están fluyendo bien, y entonces, eh, quizás una persona se afecte, y la otra no, y entonces, no, 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 las cosas no van para el mismo lugar, no, eh, no, se acaba cuando ustedes, quieran que se acabe, que linda, Yulisa comenta, y eso no es malo, siempre y cuando lo tenés, está, lo que acaban de decir, ¿verdad? Eso se respeta, una, otra de las cosas que querían, eh, preguntarles, en, que, ¿quién eres? ¿Quién tú eres? Yo sé quién soy yo, vamos a ver, todavía me falta ver la guisa, conocer ciertas cosas, o descubrir ciertas cosas, importante, a veces pensamos, que nos conocemos de arriba a abajo, y a veces, la realidad es que no, hasta que no experimentamos ciertas cosas, no nos damos cuenta, de quién realmente somos, pero, ¿sabes quién eres? ¿estás de acuerdo con quién tú eres? ¿sabes por qué te amas? ¿sabes por qué amas a esa persona especial en tu vida? ¿sabes por qué amas a esa persona? o ya sea, ¿verdad? no nos damos cuenta, ¿sabes por qué amas a esa persona, no? esa cosa, pero sabemos quién somos, por qué nos amamos, qué es importante para nosotros, qué nos hace feliz cuando hablamos de sexo, mi amor. Ok, Yulisa lo voy a leer en voz alta, porque me gusta mucho, y coincido contigo también, yo de unos años para acá, si estoy en sintonía con mi cuerpo, me amo tal y cual, y eso creo que se debe a que cada relación te enseña un poco más de lo que uno puede dar, de lo que molesta o incomodo y de lo que a uno le gusta. Si me hubieses preguntado eso hace más de seis años, no podía contestarla, definitivamente. Por eso mencioné ahorita, que a veces consideramos que nos conocemos, realmente no. Y como bien menciona Yulisa, cada experiencia nos enseña, cada experiencia nos hace descubrir cosas que no hemos experimentado, nos enseña a cuestionarnos, si eso es lo que queremos, o nos dice, cojo mucho, pero si esto está más que bueno, y por qué yo no lo probé antes. Entonces, esto me hace feliz, me gusta sentarme en la playa y coger un helado, por dar un ejemplo así simple. No lo sabía porque anteriormente no lo había experimentado. Y así mismo pasa con el sexo y el amor. No había considerado que para que alguien me demuestre amor, tienen que hacer X cosas. Y lo descubrí en el camino, con X personas, con, ¿verdad?, diferentes interacciones que hemos tenido. Así que, yo los invito a reflexionar sobre lo que hemos mencionado, sobre esa parte que tiene que ver con nosotras mismas e igualmente cómo nos proyectamos a los demás, independientemente tengamos o no diversidad funcional. Y en este mes fabuloso y espectacular de puro amor, que debe ser todo el año, nunca se los olviden. A veces queremos utilizar ciertas cosas para demostrar el amor, muchas cosas que quizás son materiales, pero hay otras cosas que podemos resolverlas y decir. Así que, si no hay comentarios, vamos a ver. No, voy a esperar un ratito antes de darle cierre porque me gusta esto. Y los extrañé mucho también. Así que, vamos a ver si hay algo más que quieran comentar antes de que yo me cague en la boca. Porque si me dejan sigo hablando. ¿Estás reflexionando? ¿Estás cuestionando? ¡Yeah! Ojalá que sí. Esa es la idea. Oye, estoy así conmigo. Yo creo que es el mes, no sé. Que como no ha sido lo mejor. Quiero leerlo, ¿verdad? No, al menos así, para no hacer el vídeo. ¿Qué tal si nos miramos? Si nos damos cariño, si nos valoramos, si evaluamos quiénes somos, que somos buenas vibras o no. Si transmitimos lo que realmente queremos transmitir, si buscamos lo que realmente queremos. Si claramente, si sé claramente lo que deseo. Y si estoy trabajando por eso que realmente deseo. Comencemos por nosotros. Esa, ay, Alessandra, gracias por comentar eso, ¿verdad? El amor es extraño y descontrolado. Esa era otra de las frases, además de que el amor es lindo, lindo, lindo. Pero ustedes han aportado un montón. Estoy emocionada. Yo tengo los mejores fans, ¿verdad? Y los mejores. ¿Cómo se les puede llamar a la gente que ve el live? Yo tengo los mejores miradores de live. No sé cómo, ¿verdad? O fanpage, digo fan, no sé. Pero yo tengo los mejores, de verdad. Me encanta un montón su participación. Siempre sus aportes y me dan cuerda para yo seguir hablando. Así que les agradezco un montón por su participación. Saben que si tienen algún comentario o alguna pregunta lo pueden hacer. Así que, si no han compartido el live, los invito a compartirlo para seguir, ¿verdad? Fomentando y educando, rompiendo un poco con lo que tiene que ver con el discrimenio hacia la población, con diversidad funcional. Yo sé que este lado es un punto más así, más personal, más reflexivo. Pero tiene su valor, ¿por qué? Porque no solo tiene que ver con el tema que siempre he tratado, que tiene que ver con educar para incluir, sino que también es ese mensaje subliminal que siempre es importante que llevemos. Jaime, colaboradores, me gustan. Gracias, visto, ustedes son los mejores definitivamente. Estos colaboradores espectaculares. Que sepan ustedes que estoy tratando de aprender bien para poder hacer invitaciones a varios de ustedes, ¿verdad? Desde sus casitas, los puedan acompañar. Así que vamos a ver qué podemos inventar. Todavía estoy aprendiendo a manejar ciertas cosas con Facebook. Porque antes era más fácil poder invitar a la gente, pero ahora otro proceso cobra. Así que quiero también poder, ¿verdad? Hacerlos más partícipes. Porque sé que tienen muchas cosas que aportar, muchas experiencias que aportar. Y para mí eso es importante. No solo soy yo, sino también son ustedes que son mis colaboradores definitivamente. Así que, mi gente bella y preciosa, les agradezco un montón, un montón, un montón. Que tuvieran que un ratito conmigo. Como les mencioné, les voy a agradecer un montón. Que puedan compartir el live para seguir educando, para incluir. Es como que nunca me presenté. Para los que no me conocen, María del Carmen Rodríguez. Consejera de rehabilitación, terapista sexual y especialista en inclusión y accesibilidad en desarrollo. Aquí desde mi fanpage. Recuerden compartirlo. Brindo diferentes servicios. De asesoría, consultoría, talleres y adicionamientos. Todos dirigidos a comentario. Incluso de la población con diversidad. Funciona en diferentes ámbitos de la vida. Si te interesa un poquito más de información. Sabes que me puedes escribir a través del inbox de este fanpage. O escribimos un comentario. Un beso a todos. Excelente noche. Gracias por siempre colaborar y siempre estar al pendiente. Así que nos vemos prontito. Bye, bye.